Es lo que ya sabíamos, un gobierno totalmente desconectado de la realidad del país, escuchar a la senadora María de Rosario me confirma un poco la percepción que tenemos muchísimos colombianos y quienes hemos apoyado el paro, y es que nosotros, o sea, la crisis no la generó el paro, y eso no lo tenemos que quitar de la cabeza, o sea, hicimos el paro, especialmente por la crisis que hemos estado viviendo en este país. Entonces, acá hablan de diez años de atraso, pues los diez años de atraso no lo han dejado un mes de paro, lo han dejado unos malos gobiernos, no solamente el de presidente Duque, sino gobiernos anteriores que no se han dado cuenta realmente de las necesidades de la población colombiana, o cuarenta y cuatro días de paro nos muestra es un gobierno que no solamente está desconectado, sino que utiliza la represión que no escucha, que el diálogo no es el mecanismo realmente para solucionar los conflictos de este país, lo decía la senadora María de Rosario, el lo más doloroso del paro es en términos de vidas humanas, y un estado que no es capaz de reconocer la sistemática de derechos humanos que está pasando acá en Colombia, y que yo auguro casi sin temor a equivocarme, que cuando salga el reporte de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van a decir que claramente acá se están los derechos humanos, yo sí celebro que haya una suspensión del paro, porque realmente Vicky no veo que haya garantías para la población civil para que ejerza su pues digamos su derecho legítimo a la protesta en Colombia, el tema de los de los policías asesinos es absolutamente doloroso, como muchas personas han tratado de coger por justicia, por mano propia la justicia, porque ven unas instituciones absolutamente débiles, un gobierno que de verdad mira para otro lado cuando de jóvenes asesinos se trata. Antes de empezar a hablar digamos de las peticiones puntuales del paro y el pliego de peticiones que se mantiene, y no es que haya una suspensión del paro, el veinte de julio va a haber una movilización, el veinte de julio va a haber otra movilización, entonces acá lo que se está tratando es de nuevamente organizar cómo va a ser esa expresión del paro en todo el país, teniendo en cuenta la grave situación que estamos viviendo. Nosotros siempre hemos, no termino con esto Vicky, siempre hemos dicho que los mecanismos no pueden ser los bloqueos, que los mecanismos no pueden ser el vandalismo, pero acá el que protesta, lo manda, el que pinta una pared, lo manda, el que canta una canción con críticas al gobierno, lo manda, entonces acá tenemos que ver cómo el estado de verdad cuida a quienes están ejerciendo un derecho absolutamente legítimo. responder unas afirmaciones a ver que no son ciertas que son las representantes, primero, ella y aquellos que incentivaron el paro tienen que hoy decirle al país y pedirle perdón y excusa al país, porque es que los efectos negativos que generaron, no con unas marchas pacíficas, sino con esa agitación social permanente, de irrespeto a la autoridad, de bloqueos, de cierre de ciudades como Cali, sí generó una gran tragedia económica, social y de vida de los colombianos. Entonces aquí no venga ahora a cambiarse el relato de los efectos negativos del paro. Los que bloquearon a Cali fueron los que estaban incentivando esa marcha con violencia, los que bloquearon las principales vías, no solo de Cali, de Pereira, de Popayán y de todo ese suroccidente colombiano, tristemente son responsables hoy de ese empobrecimiento y cierre de actividades productivas. Entonces aquí no vengan a hacer creer ahora ustedes que fueron parte de esos líderes que mantuvieron esa agitación social, que se negaron a que pudiese haber un diálogo sereno y un diálogo creíble y además de eso posible con el gobierno, pues ahora resulta que no tienen nada que ver, si tienen que ver. Y aquí, porque la constitución colombiana lo permite, existe el derecho a la libre expresión y por esa vía el derecho a la manifestación, que siempre se presume debe ser pacífica, respetuosa de la autoridad y de la ley, pero tristemente, tristemente se incentivó con violencia por parte de algunos para que terminaran con muertes de policía, con muertes de civiles y con muchos heridos, mucho más de la policía que de los civiles y todo eso tengo que decir me duele, porque todos son colombianos y colombianos que quieren esta patria. Entonces, óiganse bien, fueron más de dos mil ochocientas marchas, pero es que nos llevamos tres años de que Duque se posesionó, que cada tres días estaba marchando y protestando, y de eso fueron tres mil cuatrocientos cuarenta bloqueos que fueron los que estaban acabando con el bienestar de las empresas, de los ciudadanos. Entonces, tengo que decir, quería tumbar y desestabilizar al gobierno del presidente, porque esa es una realidad, y ese es un grupo de congresistas que estaban detrás de ese proceso, y como digo yo, les salió mal, porque nunca se imaginaron que esto fuera de generar en semejante empobrecimiento, en semejante número de empresas que han cerrado, y a eso súmele, además, en tantas personas heridas y afectadas por el tema. Entonces, eso es un primer grupo. Un segundo grupo, que a mi juicio da vergüenza, y respetaron a nuestra fuerza pública, con malas palabras, con burlas en la Cámara de Representantes, queriendo ellos deslegitimar a una autoridad que es de Constitución y ley. Y un tercer grupo, aquellos que miramos cómo podíamos darle salida desde el Congreso, desde nuestra labor legislativa, escuchando propuestas, cuáles eran viables y cuáles no, y dialogando con el gobierno. Pero yo soy de las que creo que uno, bajo presión, no puede dialogar con propuestas que insensatas tampoco, porque la intención no era otra que desestabilizar el gobierno. Y estaban convencidas que Duque se iba a caer, que a los 15 días iban a estar gobernando este país, pero el pueblo colombiano es inteligente, es un pueblo que sabe diferenciar entre los intereses políticos y la defensa legítima de aspiraciones de jóvenes y ciudadanos por unas mejores condiciones de vida. Y finalmente les quiero preguntar, ¿qué opinan de aquel video que se conoció de Nelson Alarcón de FECODE, en donde decía pues que el objetivo era la campaña política del 2022, era tomarse el poder? ¿Eso le hizo daño al paro o no le hizo daño al paro, Caterina? Bueno, yo rechacé ese tipo de emociones, a pesar de que, hay que decirlo claro, el paro es una, digamos, es un paro político, tiene un carácter político y es absolutamente evidente desde sus inicios. Cuando usted sale a las calles y ve, mucha gente está en contra de las políticas, no solamente de Iván Duque, sino de lo que representa el univismo en nuestro país. Entonces, tampoco romanticemos el asunto, porque digamos, el paro sí es político. Lo que yo sí condeno totalmente es que se esté utilizando con fines electorales. Usted puede tener todas las, digamos, las intenciones y las aspiraciones de ser senador, representante a la Cámara y todo, pero usted no puede condicionar la educación de nuestros niños, que hoy en día está parada por sus aspiraciones políticas. Eso me pareció mezquino y lo lo dije en todos los medios de comunicación y se lo dije directamente a los del comité del paro, porque la grave afectación que están viviendo nuestros niños por causa de la pandemia y ahora por causa de los intereses electorales, no es admisible. ¿Qué dice María del Rosario en ese sentido? Pues que la representante Caterin. Senadora, entiendo lo que dice Caterin en en materia de que pues todo, digamos, estas actividades tienen una carga política, pero es muy triste para una persona que está confiando en un comité de paro, que cree que está luchando por sus causas, al final saber que lo que quiere es llegar al poder, o sea, realmente fue un golpe bajo un poco para aquellas personas que tenían depositada allí la confianza, no lo sé si la senadora María del Rosario tiene otra opinión. Vicky, la representante Caterin lo ratifica, ya había un trasfondo, era político, ojo, no porque uno marche buscando más empleo, o buscando que no haya más impuesto, o buscando que haya acceso a la educación gratuita, no necesariamente tiene ese trasfondo de interés político, ojo, es de modificar una política pública que es diferente, pero ella lo ratifica, el objetivo era político, ellos lo que quieren es hacerse al poder, y lo querían hacerse al poder, no esperando al 2022, querían tumbar a Duque, Vicky, querían tumbar a Duque, afortunadamente tenemos un presidente sereno, inteligente, que no se dejó pisar la cascarita que querían que era sacar a los militares de una, para que aquí en este país, porque sabemos que un militar en la calle tiene que actuar, y eso era lo que ellos estaban buscando, Vicky, y afortunadamente un presidente serio, sereno, objetivo, que le tocó un momento muy difícil, muy duro, con los alcaldes de tres ciudades, capitales importantes, opositores, entonces, claramente, la desilusión que deben tener hoy tantos jóvenes colombianos de ver que estos líderes, lo que estaban es buscando ambiciones políticas, que ningún cuento de que estaban por la defensa de la educación, ningún cuento que estaba en contra de una reforma que se retiró tributaria, ni nada, cada uno estaba, era por su cuento político, esta oposición quería era tumbar a Duque, hacerse al poder, lo que no lograron en las urnas, lograrlo en la calle, pero yo lo único que les quiero decir, este gobierno, el presidente Iván Duque, desde el mes, desde el mes de agosto que él arrancó, luego, luego vinieron los talleres construyendo país, ha estado escuchando a la ciudadanía, luego vinieron las mesas a raíz del paro del dos mil diecinueve, no se nos puede olvidar que cada tres días antes de la pandemia hubo marchas, se frenaron durante la pandemia, esta estaba prevista desde el principio del año, este año tenía prevista tres, lo que pasa es que esta, esta no le salió bien, como dicen, por ahí, el tiro le salió errado, para lo que estaban buscando, entonces, pero el presidente Duque es consciente de que la pandemia ha dejado un país afectado en lo social, y por eso, la extensión de del programa ingreso solidario a más familias y un monto mayor es importante, es importante la gratuidad en la educación superior para las estratos uno, dos, y tres que arranca el primero de julio, es importante además que el PAEF, que es el programa de subsidio a la nómina, continúe, en fin, es un gobierno que con las difíciles situaciones fiscales, está trabajando para seguir respondiéndole a la juventud colombiana, a las empresas afectadas y a los más vulnerables. Tenlo por seguro, que mientras Duque esté en el poder, el centro democrático del poder, ellos no dejarán de estar en agitación social, haciéndole edad a los colombianos.